Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un juvenil que la está rompiendo en las divisiones inferiores de River y la particularidad de este chico es que es brasileño y vamos a hablar de él porque no es muy común que un jugador que viene de ese país la rompa en las inferiores de un equipo del fútbol argentino. No es algo común, hay muy poca historia en general de futbolistas nacidos en Brasil que han tenido un paso positivo por el fútbol argentino, la realidad es que en este siglo 21 son cada vez menos porque el fútbol brasileño ha superado en muchos aspectos en general el argentino, no por algo los últimos cinco campeones de libertadores son equipos de Brasil, no por algo el fútbol brasileño tiene una mejor organización sin ningún tipo de duda que el argentino y así muchísimas otras cuestiones que hoy por hoy. Salvo a nivel selección donde Argentina está mejor que Brasil, en el resto a nivel clubes los conjuntos brasileños hoy superan lo del fútbol argentino. Sin embargo no nos vamos a meter con esa diferenciación en este vídeo sino que vamos a hablar de este chico que se llama Giorgio Constantini que en las divisiones juveniles del millonario y por hoy está teniendo un muy buen nivel. Llegó hace pocos meses al elenco de Núñez y se espera que en el 2024 pueda dar un salto importante a la reserva. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo todo un poco en contexto para saber quién es este jugador. Su nombre es Giorgio Constantini y quienes tuvieron la chance de ver el partido que jugó River el pasado sábado en el River Camp les habrá llamado la atención su excelsa pegada. Estamos hablando de un jugador que igual todavía no forma parte de la reserva. Estamos mencionando futbolista que hoy por hoy forma parte del plantel de la sexta división de River. En un encuentro que el equipo millonario estaba jugando contra Colón de un derechazo suyo llegó el tanto del empate sobre el final del partido para remontar un 0-2 y rescatar un punto que permitió cerrar aquella jornada de juveniles contra el Saga Valero sin derrotas. El futbolista en cuestión llegó al millonario hace cuatro meses atrás, es decir, a mediados de este 2023, luego de culminar su vínculo con el atlético paranaense de Brasil, conjunto que por ejemplo disputó esta Copa Libertadores, de hecho quedó eliminado el octavo de final con Bolívar, River y este equipo en cuestión se hubieran enfrentado en los cuartos de final, si es que no hubieran quedado eliminados en octavos en el caso de Paranense contra el equipo boliviano, mientras que en el caso de River, como ya sabemos, quedó afuera contra el Inter de Porto Alegre. Después de finalizar su contrato con Atlético Paranaense, club en el cual realizó su formación infanto-juvenil, tomó la decisión de viajar a la Argentina. Es mediocampista, puede jugar de volante central, es decir, es un futbolista que más allá de que tenga características de volante ofensivo, la realidad es que se ha desempeñado como volante de marca, también puede jugar como doble 5 o como un mediocampista interno. La realidad es que es muy completo y por eso mismo River no debería desaprovecharlo, por lo menos en su arranque como jugador acá en Núñez. Después habrá que ver qué es lo que sucede. Nada puede asegurarle un futuro verdaderamente próspero porque en las últimas temporadas ha sido muy difícil para los juveniles de River hacer su gran debut en primera división. De hecho, en los últimos dos años solamente dos han debutado y uno de ellos no solo que ya no juega en River sino que la semana pasada le convirtió al más grande jugando para otro equipo que es Franco Alfonso, que hoy está préstamo en Huracán, mientras que el otro jugador que debutó es el Diablito Echeverry, que sí se espera que en el 2024 tenga un lugar preponderante en el plantel de River, no como titular, pero por lo menos ya formando parte del plantel profesional de manera más continuada, que hoy está con la selección sub-17 y por eso mismo no está entrenándose con el millonario. En el caso de Giorgio Contastini, habló en una entrevista hace aproximadamente dos semanas con el sitio oficial del club y aseguró que se identifica con dos jugadores que hoy por hoy están jugando en la Premier League. Uno de ellos, un ex River, Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea, y el otro es un mediocampista que hoy por hoy juega en el Newcastle y que también está como titular en la selección de Brasil, que es Bruno Guimarães. Pero por sobre todas las cosas, también ha mencionado que está enamorado de River a pesar de ser brasileño y eso es algo bastante extraño porque si bien hay muchos futbolistas nacidos en ese país que manifiestan su fanatismo por el equipo de Núñez, la realidad es que son muy pocos los que se expresan de esta forma. Aunque en el caso de Constantini esto es en gran parte por herencia familiar, ahora voy a estar contando por qué, pero en definitiva no es casualidad que haya llegado a River a mediados de este año. Después está claro que sin importar lo que él pueda sentir para terminar teniendo un buen futuro en el club, va a tener que rendir futbolísticamente dentro del campo de juego. Primero en las divisiones inferiores y posteriormente cuando le llegue la chance en la primera del club más grande de Sudamérica. Si bien es cierto, como dije, Constantini es brasileño, nació en la ciudad de Curitiba, llegó a River porque su familia es argentina y son todos hinchas de River y es de ahí de donde viene la herencia familiar y de porque él tiene un fanatismo por el más grande superior al que puede llegar a sentir cualquier jugador formación Brasil que, como dije, a lo mejor tiene alguna preferencia por el millonario teniendo en cuenta su hinchada, su actividad futbolística y otros temas que hacen que River sea mejor que el resto de los clubes del fútbol latinoamericano. Este año salió de Atlético Paranaense, pudo tener una prueba en el club de Núñez y fue quedando a medida que fueron pasando los días. Como hincha de River, según declaró él, no podía no aceptar la chance de jugar en este equipo en cuestión. Siente mucha pasión y emoción cada vez que le toca vestir la camiseta del conjunto de Núñez, más allá de que sean las divisiones inferiores y sueña en algún momento con llegar a la máxima categoría del equipo que dirige hoy por el Martín de Michelis. El mismo asegura que es un jugador muy técnico y inteligente y que en las divisiones juveniles de Atlético Paranaense le enseñaron a jugar en distintas posiciones en la mitad de la cancha. Por eso dije que es un jugador muy completo en ese sentido. No todos los volantes del fútbol argentino pueden jugar de cinco posicionales, es decir, como cinco de marca y a su vez también pueden jugar como internos o como mediocampistas más de juego. En River quizás Rodrigo Aliendro es un futbolista que ha aprendido a hacer eso, por lo menos en este 2023, cuando le tocó reemplazar a Enzo Pérez en el mes de junio de este año porque el capitán del millonario se encontraba lesionado, Aliendro lo hizo de muy buena forma y de hecho en un partido de muchísima exigencia como lo fue aquel cotejo en el cual el equipo de Michelis tenía que ganar sí o sí frente al actual campeón de la Libertadores y derrotó 2 a 0 a Fluminense en el Monumental. Después Aliendro está claro y él mismo lo manifestó que se siente más cómodo jugando con otro volante central al lado como para poder soltarse un poco más y llegar con más libertad al área. En el caso de Constantini es un jugador bastante posicional pero su media distancia lo hacen tener que acercarse al área porque la realidad es que no se puede desaprovechar una gran virtud que tiene como lo es su pegada. Él mismo también ha declarado que más allá de que en el fútbol brasileño ha aprendido muchísimas cosas que no se sabe si las hubiera aprendido acá en Argentina, que el fútbol de nuestro país es muchísimo más exigente en lo que respecta al tema físico. Acá asegura que tiene que chocar más, que tiene que defender mucho mejor y que tiene que ser más intenso a la hora de marcar y presionar al rival. En Brasil hay bastante más libertades y acá en Argentina hay muchísimas menos posibilidades como para jugar lindo al fútbol o como para desarrollar todas sus virtudes con mayor facilidad que es lo que podía hacer en el fútbol brasileño jugando en las divisiones inferiores de Atlético Paranense. Esto obviamente no le sucede a muchos jugadores en las inferiores de River porque la mayoría son provenientes de otros equipos de Argentina o a su vez comenzaron su propia carrera en River ya desde las divisiones infantiles hasta llegar a las juveniles. Nunca es fácil para un chico que viene de otro país adaptarse a las reglas del fútbol de nuestro país hablando estrictamente de lo futbolístico porque es algo totalmente distinto a lo que sucede en los otros países de Latinoamérica y en River más aún se encuentra una exigencia que no hay en los otros clubes de Argentina. Por eso mismo es un jugador que más allá de sus virtudes deberá adaptarse a muchísimas otras cuestiones para poder triunfar en el millonario. Está claro que todavía falta y mucho para tenerlo en consideración como para formar parte del plantel profesional y generalmente los jugadores que en la sexta séptima y octava categoría que están por encima del resto normalmente siempre dan un salto de divisiones bastante exagerado. De hecho el Diabrito Echeverri por ejemplo pasó directamente de la séptima a la reserva lo mismo que Agustín Roberto y Franco Mastantuono que es otro de los grandes jugadores de las inferiores del millonario pasó de la octava a la quinta y de la quinta todo parecería indicar que en el 2024 va a pasar a la reserva habiendo jugado muy pocos partidos en esta última categoría recién mencionada. En el caso de Constantini viene realizando los pasos de divisiones por ahora de manera acorde pero en el 2024 podría tener ese gran salto. Obviamente y lo vuelvo a repetir una vez más no es sencillo para ningún juvenil ir avanzando tan rápidamente y llegar a primera división. Siempre en River la competencia es mucho mayor porque se traen muchísimos jugadores de por sí River no ha tenido un gran lugar para los chicos en los últimos años generalmente se han traído incorporaciones algunas de más nivel otras un poco absurdas por lo menos en mi opinión pero ya haré otro vídeo hablando puntualmente de eso pero en general los pibes no han tenido mucho lugar. Es cierto que tampoco nunca la totalidad de los chicos de la reserva pueden jugar en primera y es más en este año particularmente no hay una gran cantidad de cracks o de jugadores que verdaderamente tengan un potencial para jugar en la máxima categoría. Siempre son 4 o 5. El problema es que esos 4 o 5 deberían tener sí o sí la posibilidad y en River generalmente esa posibilidad se da muy a cuenta gotas y el chico debe demostrar rápidamente. Es verdad que por ejemplo Echeverry hubiera jugado más en esta segunda mitad de año si es que no se hubiera perdido tantos entrenamientos con el más grande por haber formado parte de la selección argentina sub-17 de hecho hoy por hoy está disputando el mundial de la categoría y recién en 2024 volverá a formar parte del equipo dirigido por Martín de Michelis. En el caso de Constantini yo creo que saben muy bien las reglas del juego y por eso nunca hay que ilusionarse de más. Siempre hay que ser competitivo y siempre hay que aprovechar al máximo las oportunidades eso no hay ningún tipo de duda pero los jugadores saben perfectamente que las posibilidades de llegar a la primera de River son muy pocas. Ahora también si sos verdaderamente bueno llegas y la rompes como lo han hecho muchos jugadores en los últimos 10 años más allá y repito que las últimas dos temporadas prácticamente no han llegado chicos. Ahora si vamos un poco más para atrás hay una gran cantidad de nombres inmensas desde Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lucas Beltrán, Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacio, Sebastián Drussi, Lucas Martínez IV. Muchísimos nombres que verdaderamente han tenido un rendimiento subliminal llegando desde las divisiones inferiores del club. Inclusive algunos de ellos no empezaron jugando en infantiles sino que llegaron en edades un tanto más avanzadas como es el caso de Beltrán que vino proveniente del Instituto de Córdoba. En el caso de Constantini viene desde el fútbol brasileño que es distinto pero según él su familia al ser argentina tiene bien acoplado todo lo que tiene que ver con el fútbol. Después habrá que esperar que el juego rinda en primera instancia las divisiones inferiores y cuando le llegue el momento ojalá que tenga esa oportunidad. Y si tiene esa oportunidad tendrá que aprovecharla porque las chances siempre son muy pocas. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a todo esto y al Giorgio Constantini en particular no lo he visto mucho porque obviamente salvo por los partidos en la reserva los cuales sí observo el resto de los cotejos de las distintas inferiores de River no hay vídeos en particular de los encuentros completos siempre hay algunas jugadas en particular y obviamente no puedo tener una clara opinión de cómo se desempeña este joven jugador brasileño en cuestión. Pero cuando siempre se destaca un futbolista de las inferiores hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que este mediocampista en particular al ser nacido en Brasil si se destaca un poco por encima del resto ya su nombre va a salir más que cualquier otro futbolista argentino. Por eso hay que tener cuidado en relación a saber cuáles son sus condiciones pero la realidad es que por lo que se dice y por lo que mencionan los distintos formadores y directores técnicos de las divisiones juveniles de River es un muy buen proyecto al futuro. Después tendrá que aprovechar cada una de las situaciones que se le presenten y a partir de ahí continuar su carrera en las divisiones juveniles del equipo más grande de fútbol de Sudamérica. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.